Hola, te llamo y no paro de pensarle en ti Tienes a otro y me tuve que olvidar de ti Ya te cambié, te olvidé, te superé Pero me pasas pensando No sé si sea malo, no sé si sea bueno Pero te llevo mi recuerdo, todo el día te recuerdo Ahora te conozco, pa' olvidarme de tu nombre Yo sé que haces lo mismo, sé que tienes otro hombre No sé si sea malo, no sé si sea bueno Pero te llevo mi recuerdo, todo el día te recuerdo Ahora te conozco, pa' olvidarme de tu nombre Yo sé que haces lo mismo, sé que tienes otro hombre Soy chiquito pero grande, como mi bolsillo Tú serás mi reina, ya tengo castillo Sé que soy menor, pero no pasa nada Mi cuento no es feca, como cuento de hadas Baby, ponte linda, yo paso a buscarte Yo soy el actista, tú eres mi arte Baby, te emociona, él no impresiona Baby, soy tu mono, pa' mi ponte mona Tal vez estoy mal, tal vez estoy bien Baby, yo te amo como billete de cien Eres mi consentida, promesa prometida Eres como una flor que crece cayendo vida Tal vez estoy mal, tal vez estoy bien Baby, yo te amo como billete de cien Eres mi consentida, promesa prometida Eres como una flor que crece cayendo vida No sé si sea malo, no sé si sea bueno Pero te llevo mi recuerdo, todo el día te recuerdo Ahora estoy con otra, pa' olvidarme de tu nombre Yo sé que haces lo mismo, sé que tienes otro hombre No sé si sea malo, no sé si sea bueno Pero te llevo mi recuerdo, todo el día te recuerdo Ahora estoy con otra, pa' olvidarme de tu nombre Yo sé que haces lo mismo, sé que tienes otro hombre Baby, hasta compro casa, me tiene esperando Sigo mordido, siempre estoy pensando Baby, me maltrato hablando con Manuela Siempre que yo llego, después de la escuela Mientras tú te escapas, yo con otra vivo Tengo que pensarte cada vez que escribo Llegas de la nada, no sales de mi mente Si quieres yo te abro una conta corriente Tal vez es delito cuando nos comemos Contralo a tu novio, que que ya nos vemos La historia no se acaba, mejor repetimos Nosotros con Mirano nos desvestimos Tal vez estoy mal, tal vez estoy bien Baby, yo te amo como viento de cien Eres mi consentida, promesa prometida Eres como una flor que crece cayendo vida No sé si sea malo, no sé si sea bueno Pero te llevo mi recuerdo Todo el día te recuerdo Todo el día te recuerdo Todo el día te recuerdo Ahora estoy con otra Para olvidarme de tu nombre Yo sé que haces lo mismo Sé que tienes otro hombre No sé si sea malo No sé si sea bueno Pero te llevo mi recuerdo Todo el día te recuerdo Ahora estoy con otra Para olvidarme de tu nombre Yo sé que haces lo mismo Sé que tienes otro hombre El día monkey Bebe millonario Just D-D-D-A No sé si sea malo No sé si Gracias.